Te estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya, lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán, que estemos separados tú y yo Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para vivir Y recuerda que tu corazón es solo para mí Desde el momento que te conocí, cambió mi vida y me enamoré En cuerpo y alma me he entregado a ti Siempre a tu lado te he seguido fiel Como se quiere a la libertad, como se quiere el calor del sol Como se quiere el fuego del hogar, más que a la vida te he querido yo Te estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti Que si no necesito más, cada momento estoy pensando en ti Que si no necesito más, solo para vivir Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz